Ya lo hemos dicho en todas las retransmisiones, aquí hay un trofeo realmente importante, un trofeo que vale un millón y medio de dólares, que es una raqueta de oro y diamantes que se va a llevar a casa la jugadora que consiga ganar el torneo dos veces en tres años consecutivos. Ya lo hicieron anteriormente Amelie Moresmo en categoría femenina y también se llevó esa raqueta de oro y diamantes en aquel torneo anterior, torneo de los campeones, el mítico Iván Lendel derrotando en la final del torneo a John McEnroe, para Iván Lendel por lo tanto aquella raqueta de oro y diamantes. Pues ya tenemos dos jugadoras en tercera ronda, en este torneo de 32 pues ya suponen cuartos de final. Petkovet, que ayer salvó ocho bolas de partido, y Chivulkova, la jugadora alemana y la jugadora eslovaca, se cruzarán en los partidos de cuartos de final. Continuamos y a continuación otro gran partido.